Saludos mi gente de 911.informativo En este momento estoy en lo que es la gran plataforma de esta celebración de Navidad para el Pueblo Y me encuentro junto a varios comerciantes de esta ciudad de Haysington Quiero saber como estas, como te sientes y que salude y de tu nombre a la gente de la plataforma 911.informativo Claro, feliz, contenta de estar en este evento, el primero que se hace para los comerciantes Mi nombre es Yasmeiri Navarro y represento lo que es AfroLatina Pues nada, un millón de gracias, disfruta la noche que está bastante importante y apenas comienza aquí en esta área Un millón de gracias, nosotros continuamos en la plataforma 911.informativo Para participar y ganar cientos de premios en la rifa más grande de Haysington Navidad para el Pueblo Solo tienes que seguir nuestras diferentes plataformas Enviando la palabra Haysington a nuestra página de Facebook 911.informativo Ya está participando los comerciantes de Haysington Apoyando Navidad para el Pueblo Con cientos de regalos Que llegó noche buena, y hay que celebrar ¡Suscríbete al canal!